Como siempre decimos, a lo mejor la receta que vamos a preparar, ustedes no tienen los ingredientes en este momento, lo importante es que vaya agarrando datos y en el momento en el que vaya al supermercado, yo tengo que comprar esto, me hace falta esto, y usted la pueda preparar y además en algunas oportunidades la pueda hasta reinventar, porque es parte de la magia de la cocina. Y lo mejor de todo es que quede en Benevisión Play, por si no lo vio en vivo. Y además, lo importante de esto es que una receta, que data aproximadamente de 1921, y lo hizo Augusto Escofier, el gran chef francés, que era Escofier, y la introdujo en un libro que él tenía, que era el libro del gusto, se llamaba así. Y bueno, ha llegado hasta nuestro día, en realidad ese es el origen de la salsa tártar, por decir así, porque es el bistec tártaro, o sea, el stick tartar que tanto se vende. Entonces tenemos los ingredientes, ¿los ponemos? Sí, por favor, señor director. Y lo que acabas de decir es muy importante, porque la verdad es que Francia es muy importante para marcar un antes y un después dentro de la gastronomía en el mundo. De hecho, los restaurantes se comienzan a crear luego de la Revolución Francesa, cuando, bueno, las cortes preparaban, o cuando los chefs preparaban comida, era solamente para los cortes, para los reyes, para la monarquía. Luego de la Revolución Francesa, mucha de esa gente se quedó sin trabajo y comenzaron a preparar esa comida, que en algún momento era solamente para los monarcas. Hay una película que hay que ver, que se llama El Gran Bâtel. Muchas veces nos pensamos por qué se llama el aceite así. El gran cocinero francés, que dicen las historias que al final le gastaron una broma, no llegó a tiempo los pescados porque traían mulas, ¿no? O sea, eran cada equis tiempo para poder llegar medianamente fresco a la mesa, ¿no? Y entonces que le engañaron, le dijeron que no llegaba, que no había llegado el pescado, se suicidó. Ah, imagínate tú. Ay, El Gran Bâtel. Bueno, y fíjate, pero para terminarle ya, fíjate, entonces esto hizo que luego de eso, el pueblo común pudiese comenzar a comer en algunos sitios en donde los chefs habían tenido que reinventar su oficio y poder comer a la altura de reyes. Así es. Así que como reyes vamos a comer nosotros el día de hoy. Así mismo, de la mano de nuestro querido Ángel Lozano. Y vamos a poner los ingredientes, ¿verdad? Por favor, señor director. Ok, los ingredientes que necesitamos para hacer esta receta son 800 gramos de carne de res. No, amigo, yo no leo. Ay, Isabel, no leo hasta allá. 120 gramos de alcaparra, una cebolla picada, cuatro pepinillos en vinagre picados, cinco filetes de anchoa, tres huevos cocidos y dos yemas de huevo. Esos son los ingredientes que necesitamos. Además de eso, también una cucharada de mostaza, una cucharada de salsa inglesa, una cucharada de licor, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Al gusto. Bueno, estamos montando, amigos, pusimos aquí un poquito de dos amarillas de huevo y una cucharadita de mostaza. Lo que vamos a hacer es una especie de crema, como ven. Entonces vamos añadiendo el aceite poco a poco para... Agarra venito aquí para que pueda ser más cómodo. Ok, fíjate, para ir dando datos. Porque estamos aprendiendo a preparar una salsa tártara y para la casa normal del venezolano común, uno siempre hace la salsa tártara, es con mayonesa. Así es. Pero la salsa tártara original no lleva mayonesa. Es que en realidad estoy haciendo una mayonesa. Ok. O sea, si te das cuenta, es amarilla de huevo. En este caso podrías ponerle un toquecito de limón o vinagre o otra cosa. Un poquito, por favor, se sale mejor. Más natural. Claro, pero no con la mayonesa comercial, pues, que en los supermercados. Esta es como que la manera más original de poder prepararla. Viste que ya no se corta. Sí. Eso es lo que es la base. Poquito a poco. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Una vez que pongamos, tengamos la crema, que va a ser un poquito más, nada más. Un poquito más rápido, Benito. Porque si no, vamos a estar hecha la crema. Ok. Sí, porque ya no se corta. Cuando el héroe va empezando. Ok. Bueno, fíjate. Ya tenemos aquí dos cucharaditas pequeñas de mostaza y dos amarillas de huevo. Aproximadamente un cuarto de taza de aceite. Y tenemos lo que es la crema, ¿verdad? ¿Se lleva sal? No, todavía no. No le he puesto después que lleva alcaparra y lleva anchoas. Y la mochaza de porcillas. No, y anchoas, y anchoas. Ok. Bueno, está bien, Benito. Chévere. Gracias, Benito. Gracias, Benito. Ok. Ahora vamos a ir poniendo. Ok. En este caso tenemos. Pero no hemos puesto la receta, ¿o sí? Sí, ya no he puesto la receta. Ah, es que estaba entiendo esto, ¿no? Sí, 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 claro que lo dijimos. Ya leímos los ingredientes. Venga, vamos, Isabela. ¿Qué quieres que te ayude? Bueno, primero la amarilla, ya picadita. La amarilla, ok. Perfecto. Así es. ¿Poquito a poco? No, no te preocupes. Ok, cuando decimos la amarilla es la yema de los huevos, ¿ok? ¿Sancochada? Sí, sancochada. Sí, sancochada. Ok, vamos con la parte de la clara. Ok. Ok. Tan bien cosido, o sea... Pensé que era que eso, Ángelo San. Yo he decido el cuadrito. Bueno. Ok. ¿Verdad que parece? Ok. Pero no es... Alcaparrita. Alcaparras. Todas. Sí. Ok. Ok, terminamos ya de untar estos ingredientes para, bueno, entender que los terminamos de revolver. Si te das cuenta, con un poquito más emulsionado tendrías una tártara. Ok. Más sabrosa todavía. ¿Esto es todo lo que necesitamos o falta todavía ingredientes para terminar la tártara? Es perillo. No lo pongas todo. ¿Una cucharadita? No, un poquito más. Un poquito más. Ahí, esto huele bien. Dale, suficiente. ¿Quién iba a pensar que yo iba a ser ayudante, Ángelo San, en la cocina? Y ahora, la cebolla. Cebollita. Cebollita. Cebolla, ¿toda? Sí. ¿Aquí los muchachos dicen toda, toda? Toda, porque, ¿sabes cómo es? Jorge, que a Jorge le gusta la cebollita. Eso sí, después de esta receta, si alguien más pendiente de hacer unos besitos por ahí, tiene que tener cuidado, porque imagínate esto, eso va a ser un beso de cebolla. Vamos a poner la mitad de la anchoa. Vamos a poner la mitad de la anchoa. Menito, la mitad de la anchoa. Beso de cebolla. Ángel, tengo que confesarles, señores, Ángel y yo hemos amanecido juntos en el Mantuano de Lozano, parrandeando, señor. Yo también he amanecido con Ángel. Bueno, vamos con la... Vamos con la receta. Con la receta. Mejor. Pero vamos a incorporar ahora, amigo, carne, carne de red. Hay que picarla bastante, picadita, y eso es lo que vamos a emplear para hacer el tartar. Entonces, lo que vamos a hacer es incorporarlo ahí y amasar, por decir así, mezclar. Ok, perfecto. Ok. Ahí en pantalla estamos viendo los ingredientes de este stick tartar que está haciendo Ángel el día de hoy. Le recomiendo que tome foto a la pantalla para que no pierda detalles. Aquí tengo como 800 gramos, más o menos. 800 gramos de carne. Sí. Cruda. Cruda, sí, cruda. Finamente cortada. Finamente cortadita, muy cortadita, muy picadita. Muy, muy cortadita. Ok. Y esta sería la parte prácticamente final, porque lo que hacemos es que una vez que terminemos de hacer esto, lo llevaremos a la nevera, se enfríe un ratico y, por supuesto, probaremos después. ¿Qué te parece? Perfecto, Ángel. Lo único crudo que lleva hasta el momento es la carne. Recuerden que el huevo, la yema, la clara, debe estar zancochada para hacer la mezcla. No, pero primero sí tiene que ir con las dos amarillas para montar la... Para la mayonesa. Para hacer la especie de mayonesa. Perfecto. Ya tenemos nuestro tartal, que lo presentaremos enseguida para que ustedes... Y vamos a colocar los ingredientes para que tomen nota, ¿verdad? Cómo no, por supuesto, ahí está. Ingredientes, una cucharadita de mostaza, una cucharada de salsa inglesa, una cucharada de licor, aceite de oliva, sal y pimienta. La siguiente parte, 800 gramos de carne de res, 120 gramos de alcaparras. Necesitamos también una cebolla picada, cuatro pepinillos en vinagre picados y cuatro filetes de anchoa. También tres huevos cocidos y dos yemas de huevos. ¿Qué estamos poniendo, Ángel? Un poquito de salsa perrin, salsa inglesa, ¿ok? Un poquito nada más. Y ya tenemos nuestro tartal. ¿Qué te parece? Espectacular. Ponemos un poquito de pan tostadito y lo pondremos en la mesa. Ahora verán ustedes cómo lo presentamos en la mesa y eso es una especie de pasapalos extraordinario. También nos entra... Me encanta la facilidad con la que se puede hacer esto y además te puedes lucir con tus invitados. Puede hacerlo con pescado también. Ay, qué rico, de atún. ¿Qué tipo de pescado? Con cualquiera de ellos. Ok, ¿los últimos detalles o las últimas recomendaciones para preparar esta receta? Bueno, fíjate que una de las cosas que ahora mismo al hacer esto, César, normalmente se come por persona, ¿no? En este caso tú sirves... Para compartir. Claro, para compartir perfectamente. A todo el mundo puede compartir, puede añadir, de repente ponerle un poquito más de huevo picadito, puede ponerle al lado de pinillo, pues lo que quieras. Ok, para las personas que están en este momento incorporándose a nuestra programación, hoy aprendimos a preparar un steak tartar a través de Benevisión Play, que es nuestra aplicación. Usted puede disfrutar de la manera en la que se prepara esta receta para que se atreva y la haga en casa. Pasa palito para este fin de semana, sería espectacular. Bueno, es momento de probar esto, tío. Es el momento de probar. Guau, se ve divino. O sea, si comiéramos por los ojos, esto ya tiene 20 puntos. A ver. Divino. ¿Qué te pasó con esto, Ángel? Yo no sé cómo va a hacer Jessy, pero siempre aparece en la prueba. Mira, Ángel, yo te voy a decir... Es Aria, lo único que nos come es cuento, papá. Está comiendo todo menos cuento. Lo que pasa es que... Cuéntame, ¿qué te pasó con esto, Ángel? Yo te voy a contar mis secretos. ¿Qué te pasó? No sé, una equivocación y salió bien. Está buenísimo, chico. Acaba de triunfar. Todo está espectacular. Demasiado. Ángel dice eso porque en esa área siempre es como la primera catadora en la cocina de todas las recetas que se hacen. Desde hace años, ¿eh? Desde hace años. Unos cuantos años. Hablando de los 63 años de Benevisión. Y ahorita que estamos esperando que nos diga que se va a alimentar por dos. Y ahora estamos enseñando a las niñas. Es lo que queremos. Es lo que queremos. ¿Qué dice mi Ángel? Ah, ya sé, ya sé, ya te escuché. Ya te, ya te, ya recapitulé. Usted en casa, atrévase a hacer este tartar de carne cruda. Yo sé que muchas personas dirán, bendito, pero ¿qué sabe eso? No puede ser. Pruébenlo. Está realmente delicioso, Ángel. No me imaginé que el origen del tartar fuese tan divino. Siempre lo como de atún o de otras cosas y nunca de este cielo. Y lo que pasa es que cometemos el error de hacer una, como tú decías antes, con mayonesa. No, hay que montar las amarillas de huevo, una cucharadita de mostaza, mezclamos, emulsionamos con un poquito de aceite y le damos la textura de la mayonesa. Al fin de cuentas, esto es una mayonesa, porque son dos amarillas de huevo crudo. Y bueno, montamos nuestro, y de ahí pueden añadirle en este caso, bueno, la anchoa picadita, el pepinillo, la cebolla, que es importantísimo en este plato. Este plato, huevo, tanto a la amarilla como a lo blanco. Lo que dices, Jesús, es importante. Para muchas personas no está en el radar comer carnes crudas. Y la verdad es que sí es riquísima y se pueden preparar, pero no todas las carnes se pueden comer crudas. O sea, cuando digo esto, me refiero, por ejemplo, a carnes blancas. Hace unos días estaba en un restaurante, en un cafetín, pedí algo de comer, y yo escucho que alguien dijo... Pero qué bonito, ¿cómo nos instruyó él los tipos de carne? Exactamente. Hasta con salchichas. Claro, claro, porque estaba en una parte y alguien preguntó, ¿el pollo bien cocido? Y yo dije, pero como alguien que trabajó en una cocina va a preguntar si un pollo está, lo que se quiere bien cocido es el pollo. Siempre tiene que estar muy bien cocido. El pollo no se puede comer crudo, puede estar peligroso para que lo tengan en el radar. Anoche se presentó. El pollo, el pollo grito. Anoche se presentó el pollo grito. Por eso es que, mira, Ángel, llegó a otras noches hoy. Él hoy está, pero de anocha. Ángel, ya que Leo menciona el tema de la carne, ¿qué corte es este tipo de carne que es tan suavecita? En este, este es lomito. Lomito, perfecto.